LG TV Plus Aplicativo Nos vamos al Play Store En el Play Store escribimos LG Control Buscamos el que dice aplicativo LG TV Plus Descargamos Con el aplicativo vas a poder controlar tu TV desde tu smartphone Reproducir videos y mostrar tus fotos, videos y música Una vez que tengamos el aplicativo descargado Nos vamos hacia el televisor En el televisor vamos a configurar la señal de Wi-Fi ¿Qué significa esto? De que nuestro televisor tiene que estar conectado al mismo punto de Wi-Fi Al cual está conectado nuestro smartphone Encerramos la clave Esperamos que se conecte Vemos de que tenga un check Ahora en el aplicativo de nuestro smartphone Verificamos de que el smartphone esté conectado al mismo punto de acceso De Wi-Fi Ingresamos al aplicativo Ahora Lo que está haciendo el aplicativo es reconocer al televisor Smart Le damos buscar Encuentra el televisor Y ya comenzaron una sincronización entre los dos dispositivos Se genera un pin Insertamos el pin en el smartphone Ahora los dos dispositivos ya están conectados entre sí Probemos el volumen ¿Cómo también podemos bajar este acero O dejarlo De un nivel Que nosotros contemplemos Porque ya No creo que me llame Podemos hacer mute también ¿Terminaron bien? ¿Todo bien? Tanto channel más como channel menos También podemos usar las teclas numéricas Y ir directamente al canal cual deseamos Ahora ¿Qué nos ofrece el menú? Nos ofrece apagado Búsqueda Enlace mágico Lista de aplicaciones Por ejemplo Las que ya están descargadas en el televisor Así también Tenemos los canales Los cuales han sido escaneados ya por el televisor Podemos elegirlos Y ingresar directamente A cada canal Así también Podemos elegir directamente las entradas Que deseamos trabajar En este ejemplo Elegimos el HDMI 1 También tenemos el ajuste Y algo importante Lo que es compartir la pantalla ¿Qué significa esto? Que inalámbricamente Nuestro celular Va a ser proyectado En el televisor Conectando Ahora Ya está conectado Todo lo que se reproduzca En nuestro celular Se va a poder reproducir En el televisor Desconectemos Ahora probemos Lo que es el touchpad Solo tenemos que mover Nuestro dedo En distintas direcciones Y un cursor En la pantalla Se comenzará a mover Si habilitamos el home Podemos elegir Con el touchpad Cualquiera de los aplicativos Que se encuentre En la barra de inicio Así también Tenemos las direccionales Si alguien prefiere Usar direccionales Pues lo puede hacer Para efectos de prueba Elegimos YouTube Si es que Estás usando por primera vez YouTube O cualquier aplicativo Te pedirá Que acepte Los acuerdos de usuario Los aceptamos Leemos los acuerdos Y luego Aceptamos Los aceptamos todos Acepto Ok Listo Ya estamos conectados De acuerdo a la conexión de red Esto nos puede tomar Un determinado tiempo Ahora También podemos compartir Nuestros contenidos Fotos Videos Y música Directamente Y nuestro Condor remoto Ya ha sido presentado Gracias